Si eres de lo que le gusta odiar, conmigo no te vengas a hablar Dígase que me vas a envidiar Flow callejero Tú y yo no caminamos igual, subo mientras te veo bajar Dígase que me vas a envidiar Yo, en cada verso queda claro que estoy demasiado duro Que pa' mi se hace deporte, en esto partiles el culo Que lo prende en fuego y vamos a borrar o lo aseguro Que el contacto de mi lápiz con mi libreta sea nudo Si es que escribo y cuando lo hago no me tengo que esforzar El natural de nacimiento solo toca practicar Aplicar disciplina y táctica para cazar Y en mi caso tú eres blanco para yo perfeccionar De inconsistencia en este juego, tumba puerta que me cierra Ni ha hecho que parte enemigos, hoy descansen bajo tierra El rato encima por el piso, les alimenta el odio Que sienten hacia mi en cada paso que yo logro Si eres de lo que eres custodial, conmigo no te vengas a hablar Dígase que me vas a envidiar En cada paso que yo logro Tú y yo no caminamos igual, subo mientras te veo bajar Dígase que me vas a envidiar En cada paso, paso, paso Yo sigo duro como Kobe y en el juego no me agoto 24 sobre el jersey de tres lejanotos Se sorprenden y preguntan cómo es que lo hacen Tratan de hacer igual, pero el que basta se nace No tienen los requisitos y eso es lo que aquí lo frena Se tiran al medio y desgratí cogen la vela Te pasan a juicio y perpetua tu condena Cabrón, salte del medio que yo si escupo candela Si eres de lo que eres custodial, conmigo no te vengas a hablar Dígase que me vas a envidiar En cada paso que yo logro Tú y yo no caminamos igual, subo mientras te veo bajar Dígase que me vas a envidiar En cada paso, paso, paso Voy pa' la calle Nunca lo vi Nunca lo vi Nunca lo vi Gracias.